Desde tiempos antiguos, Dios ha buscado siervos en todo lugar. Que se mantengan fieles como obreros. Que usan rectamente su palabra de verdad. Y que vayan por los caminos, enseñando en todo lugar, predicando el Evangelio del Reino. Sanando en el nombre de Jesús toda enfermedad y toda dolencia. Sanando en el nombre de Jesús. Él nos exhorta a mantenernos en pie y avanzar. A caminar firmes y seguros. Porque el trabajo es mucho y el galardón que nos espera es grande. Gracias. 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 Gracias.